oh dios mío ni cuánto dinero señor señor en su cartera que tú haces con cartera más señor que se le cayó se me cayó sí señor no te manda una buena educación como está en estos tiempos voy a regalar mil pesos si toma no le gusta dinero desconocido son mil pesos a tu familia que quizás no necesitan qué pasa mi niño yo te bendiga mi amor como te fue yo te vendí algo ay mi hijo yo no quisiera ponerte a ti a eso pero de verdad mira mi situación yo quisiera poder ayudarte y ponerte a mí mira cómo te tengo hasta descalzo dios mío yo no sé mira cómo estamos nosotros tenemos par de días pasando hambre y hoy eso no da ni siquiera para comer pero la situación del niño que yo venía carrileando para los mil pesos y ni siquiera quiso coger y yo de que quejando de boca no he cambiado el carro no pero dios mío y es un niño que aparentemente le han dado buenos valores y una buena educación porque pues mira me encontró la cartera y no me cogió ni un peso están todos completitos pero la señora está como en silla de ruedas realmente ese dinero lo necesita pero yo le voy a hacer un regalito a él mucho mayor a él yo sé que dios no tiene yo sé que dios no tiene algo mami eso no importa usted pronto va a caminar yo voy a hacer lo posible para que usted pueda caminar para la operación eso no importa mami si mi hijo yo tu fe tu fe de verdad es lo que me tiene viva tú eres mi motor de arranque cada día si no ya yo no hubiese estado aquí pero de verdad mi niño que gracias por ser ese ser humano que eres por ayudarme siempre mami yo te sé no me tengo que está bien mío pero tú tienes hambre comete un guinecito de esto está aquí no 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 mente tranquila que sea la mercancía me voy a bien mi hijo que tenga buena venta ay dios yo necesito poder echar para adelante pararme de aquí para que mi hijo pueda ser alguien en la vida ponerlo a estudiar pero yo sé que dios me tiene algo grande bueno ahora que el niño se fuera yo aproveché y hablar con la señora déjame ir para allá hola señor hola joven qué pasó y usted como yo estoy bien gracias a dios yo acabo de ver un niño y hablando con usted es mi hijo que pasó conmigo no no tranquila todo está bien lo que pasa que yo llevo varios días viendo a su hijo vendiendo ahí en una esquina o a un niño muy educado tiene una muy buena educación hay si joven yo dentro de lo posible hecho todo porque mis mis hijos salga adelante y sea un niño educado ejemplar a pesar de mi situación yo he tratado de hacerlo mejor por él porque de verdad es lo único que uno puede darle estudia el ahora mismo no estoy estudiando por mi condición porque yo no puedo trabajar y usted sabe tengo que ayudarme y tengo que mantenerlo y mire mi situación no tenía mucho tiempo sin esa situación si le cuento joven que miren yo estoy así desde el día que lo traje al al no no le voy a decir que me cuente cómo pasó el caso porque está en esa situación porque quizá vengo a recordar viejo tiempo atrás sentimentales que usted no quiere recordar pero así dio lo que hizo así amén por algo pasan la cosa no pero señor usted ha hecho un gran trabajo con su hijo un niño muy educado gracias de verdad que sí sí pero dios dios hará algo amén eso me llena de orgullo porque yo sé que lo que estoy haciendo a pesar de mi condición no en vano solamente tenga fe amén que el señor todo lo puede y pues bien señor ya no le quitó más tiempo tengo varios compromisos que resolver así que me voy y la dejo gracias por su tiempo muchas gracias a usted joven por hablarme así de mi prenda porque de verdad yo lo quiero como una prenda gracias que tenga excelente día gracias señora se cuida más qué orgullo de verdad aún así como estoy mira cómo me felicitan por mi hijo gracias señor porque yo sé que detrás de lo que me ha pasado es solamente una prueba para que yo mañana festeje gracias señor limón a 2 por 15 y nada por 15 limones limones guineo también maduro limones limones plátanos limones ay mi amor hola hola y usted cómo está bien agoté los limones por 15 y los plátanos entonces damos dos plátanos y son 70 y 30 pesos de limones no no te preocupes yo era al colmado ven no lo está bien yo te ayudo ahora son cuatro limones sí mi amor que tenga buena venta igual gracias gracias limones 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 y guineo maduro yo realmente una costumbre a comprar cosas así en la calle pero me dio tanta nostalgia ver ese niño mira está descalzo va hay señor ese niño te lo pongo en tus manos señor por favor señor protege ese niño porque realmente por lo menos está trabajando está haciendo lo mal hecho gracias padre amado bueno ya que el niño no me quiso aceptar el dinero los mil pesos que estaba dando lo voy a ayudar con esta comprita porque veo que lo necesitan realmente era su mamá en silla de ruedas no hay muchas cosas pero le va a caer bien si hay un par de cositas y le va a caer bien a mí yo estoy muy cansado yo he trabajado mucho porque ayer trabajé desde la mañana hasta la tarde y hoy también y ayer usted sabe que no puede trabajar porque no había mercancía sorpresa ay señor señor esto para usted en serio sí señora de verdad para su niña para su niña pagarle todo esto dios mío muchas muchas cosas pero yo sabía que dios no pero con esto nosotros duramos muchísimo comiendo ay dios mío el señor le paga no te asustes no te asustes el señor lo vendía usted no es el que se le cayó la cartera y se la devolví más tarde si mi niño pero tranquilo tranquilo que yo detrás de eso fue para agradecerte el gran gesto que tú hiciste conmigo como así no señora lo que pasa si no quise decirle ahorita porque quizá usted no sé cómo lo iba a tomar fue que a mí se me cayó mi cartera y su niño lo encontró y me la devolvió bien después yo le dije que su hijo tiene una gran educación usted le da buenos valores al niño yo le estaba ofreciendo mil pesos no quiso cogerlo porque él me dice que su mamá no le permite eso que le hace tiene lo desconocido bien y por eso yo quise hacerle ese regalo el regalo eran los mil pesos pero como no lo quiso buscar la manera de hacerse muchas gracias de verdad joven muchas gracias eso es lo que yo lo he inculcado siempre a mi hijo los buenos valores sí señora pero ahora que yo le hago usted aquí aparte de ese regalito yo quiero hacerle otro regalito más por el gran niño que usted tiene sí lo quiero hacer y quiero que lo tome tómelo tómelo yo sé que usted lo necesita hay que darle gracias a dios por lo que a uno le da cada día gracias a dios me tiene a mi bien yo tengo que poner bien también a las otras gente bien porque le da usted para que usted le brinde a otro así para usted muchísimas gracias señor en el mundo tiene que haber muchas personas como usted usted es muy bueno tranquilo que tiene que ser agradecido soy yo tú hiciste un gran gesto conmigo yo quise devolverlo bien gracias gracias a ustedes y bueno que le digo en la gloria sea de dios amén que el señor se lo pague después un abrazo claro se cuidan el señor la cuide siempre la bendiga adiós gracias viste mi hijo en toda la vida no se trata de dinero viste que como como el señor nos mandó una bendición sin estarle esperando si mami es que yo siempre la respetaba escuchado todo su mandato por eso es que yo siempre estoy en la línea y nunca le falta reputa nadie no hablo con desconocidos nada de eso gracias a usted por eso es que dicen que todo cada día trae su propio afán y que no se puede uno desesperar gracias mi amor y